¿Cómo alcanzar nuestras metas y objetivos? Hoy he estado leyendo un artículo que me ha gustado mucho en el que Jeff Bezos, fundador de Amazon da una serie de principios o estrategias basadas en su experiencia sobre el liderazgo y cómo conseguir todo lo que ha conseguido con este gigante que es Amazon y una de las cosas que dice es que tiene muy claro que el éxito y el fracaso o los errores, o más concretamente la innovación y el fracaso van siempre de la mano uno tiene que probar muchas cosas como dicen en Facebook tiene que trabajar rápido y romper cosas porque la innovación siempre consiste en cometer errores esto es algo en lo que he hecho yo siempre muchísimo hincapié, ya lo sabéis de otros vídeos de otros blogs siempre digo que es uno de los problemas del sistema educativo que no se permite el error no se permite el ser diferente el ser distinto y es esencial, lo dice el propio Jeff Bezos en este artículo que os voy a dejar en la descripción del vídeo y una de las cosas que dice que me han gustado mucho es que estés orgulloso de tus decisiones más que de los regalos que él llama pero ¿cuáles son estos regalos? para él los regalos son aquellas cosas que tenemos innatas el que es de forma innata, muy inteligente tiene una memoria prodigiosa, es atlético bien, eso está muy bien son dones que tienes son regalos que se te han dado por el universo por quien sea pero es algo que ya tenías sin embargo, dice que tenemos que aprender a estar orgullosos de las decisiones tanto buenas como malas un buen líder, alguien que busca cumplir unas metas unos objetivos siempre tiene que decidir y tiene que estar contento de poder haber dicho vale, yo he elegido esta opción me he arriesgado y he hecho esto me he equivocado no pasa nada como digo la innovación y el fracaso van de la mano pruebo otra cosa me repongo me adapto y la siguiente vez ya lo consigo porque me voy a esforzar más otra de las cosas que dice es que los líderes aciertan mucho lógico la gente que es líder y es buena pues acierta mucho pero puntualiza que aciertan mucho porque escuchan mucho también hacen caso a la gente que sabe más que ellos hacen caso a sus clientes a su público a sus asesores a sus ingenieros están siempre atentos no hay nada peor que un líder obstinado si tú quieres cumplir tus objetivos y te empeñas en hacer las cosas muchas veces te vas a empeñar en hacerlas mal o en corregir un fallo concreto en vez de darle un enfoque completamente distinto escucha lo que dice la gente escucha también me refiero si estás intentando crear un producto un proyecto escucha a la gente escucha a gente que sepa más que tú aprende siempre de las críticas siempre que sean constructivas positivas aunque te hagan daño que siempre hacen un poquito de daño y pican porque siempre escuece que alguien te diga que haces algo mal pero aprende de ellas otra cosa que me encanta es que dice que seas muy obstinado en el objetivo pero muy flexible en los detalles este es otro problema que he visto mucho queremos llegar a un objetivo concreto pongo el ejemplo de YouTube porque es un objetivo común que tenéis muchos quiero tener un canal enorme en YouTube quiero ser famoso y la gente quiere hacerlo de una manera muy concreta quiero hacerlo así 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 y rara vez en los trabajos creativos sobre todo se consigue todo no suele haber una línea recta del punto A al punto B siempre suele haber distintos matices uno no sabe cómo va a llegar puede tener ideas sobre la rutina que va a seguir que va a hacer pero esto es difícil como os decía en YouTube yo al principio no sabía sabía que quería hacer un canal y sigo queriendo hacer un canal todo lo grande que pueda que ayude a la gente quiero poder desarrollar una serie de proyectos aquí pero en un principio no sabía cómo hacerlo y siempre voy haciendo vídeos voy probando cosas pues me encontré con la posibilidad de participar en el programa YouTube Health Heroes que yo ni conocía pero me ha venido muy bien estoy teniendo oportunidad de hacer una serie de vídeos de contactar con vosotros no sabía que la interacción iba a ser tan fuerte me estoy encontrando una serie de cosas que me están dando la pista de por dónde voy a seguir pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro otro ejemplo más cuando hice mi novela La chica del zapato azul me pasó lo mismo no sabía si iba a ser una novela comercial yo quería que fuese una novela comercial que se vendiese en tiendas pero no sabía cómo hacerlo lo que tenía muy claro es que quería que esa novela la leyese gente por eso la puse en internet en este caso yo la puse en internet la empezó a leer gente se empezó a propagar por redes sociales y fue la editorial la que contactó conmigo y a partir de ahí pues ya fuimos haciendo cosas como digo el camino fue muy flexible fue sinuoso fue raro con muchas curvas pero se acaba llegando al destino siempre y cuando uno se ha obstinado y tenga muy claro cuál es ese destino al que quiere llegar y el cuarto punto y es algo que os he dicho siempre cuando os hablo sobre qué carrera estudiar qué elegir qué hacer con tu futuro es que tus pasiones no las eliges te eligen ellas a ti eso nos pasa a mí me apasionan ciertas cosas me encanta crear me encanta hacer esto que hago me encanta crear cualquier cosa escribir hacer juegos ya sabéis que me gusta todo eso yo esto no lo he elegido yo si me hubiesen dicho que estudiando derecho iba a tener mucho trabajo como abogado habría sido un abogado infeliz igual habría sido bueno igual habría sido un desastre seguramente habría sido un desastre pero no me apasiona no me llama jamás iba a ser verdaderamente bueno en eso porque porque no es mi pasión y eso no lo eliges eso es como estar enamorado no puedes irte con la persona que más te conviene de forma objetiva porque eso es algo del corazón y esto es igual tienes que ir a aquello que realmente te apasione aquello que te ponga las pilas y al final esa es la única forma de lograr tus objetivos centrarte en algo que de verdad sea tu pasión y bueno chicos esto ha sido todo por este vídeo espero que que esta reflexión del artículo os guste como os digo os dejo en la descripción del vídeo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace para si le queréis echar un vistazo y demás hay algún puntito más que puede ser interesante así que si queréis echarle un ojo y lo comentamos juntos en los comentarios y bueno por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día como siempre daros un abrazo enorme también como siempre y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo chao chau chau